Luciana Fuster muda por supuesta ruptura con Patricio Parodi video. Luciana Fuster aún no se pronuncia sobre su puesto final de la relación con Patricio Parodi. Luciana Fuster indignada por robo a Duilio Vallebuona, como dueles Perú. Luciana Fuster y Patricio Parodi dejaron de seguirse en IG tras rumores de ruptura. En medio de los rumores del final de su relación sentimental con Patricio Parodi, Luciana Fuster ha preferido no pronunciarse sobre el tema, dejando la duda si realmente terminó el romance con el chico reality. Jefferson Farfán y Roberto Guizasola revelan que Paolo Guerrero será parte de Enfocados, los tres mosqueteros. Jefferson Farfán y Roberto Guizasola revelan que Paolo Guerrero será parte de Enfocados, los tres mosqueteros. Lucianita se encuentra en Venezuela como parte de sus obligaciones como mescuan internacional 2023 y trascendió que en un primer momento tenía planeado reunirse en dicho país con él, Pato. Sin embargo, esta reunión nunca se concretó, abriendo la posibilidad de que se trate de un adistanciamiento. A través de sus redes sociales, Luciana Fuster compartió imágenes de su recorrido por Caracas, pero no dijo ni una palabra sobre su relación con Patricio Parodi. Luciana Fuster indignada por robo a Duilio Vallebuona Luciana Fuster usó sus redes sociales para pronunciarse tras el robo que sufrió la noche del último jueves el chico reality Duilio Vallebuona, quien contó que delincuentes ingresaron a la granja de cuyes, se llevaron a sus animalitos y mataron a sus perros. A través de sus historias de Instagram, la mescuan internacional compartió el video que el empresario difundió en IG y agregó un mensaje que solo expresó su pesar por la situación de su amigo. ¿Cómo dueles Perú? Eres un país tan maravilloso que no mereces a toda la gente mala que vive en ti, escribió Luciana Fuster junto al video. Patricio Parodi rompe su silencio tras rumores de su ruptura con Luciana Fuster. El popular, Pato, se encuentra en el ojo público por su supuesta separación con la Miss Grand International 2023, pero hasta el momento ha decidido evitar comentar si estas especulaciones son ciertas o falsas. Por otro lado, ha preferido usar sus redes sociales para comentarle a sus fanáticos sobre la intensa neblina que hay en Lima tras su viaje a Chile. ¡Ay, manitos, qué pasó! Yo pensé que ya había regresado a Perú de Chile y parece que la tormenta de nieve nos acompañó. Miren la neblina que hay. Dios no se ve nada, solo tres casas más abajo. Un ratito más y me voy al gym, se le oye decir al guerrero mientras mostraba la vista desde su casa. En otra de sus historias de Instagram, antes de partir al gimnasio, Patricio Parodi mostró a sus mascotas y mencionó, uno se va a entrenar y mis cachorritos no me dejan ir. ¿Qué dijo Jazmín Pinedo sobre la presunta ruptura de Luciana Fuster y Patricio Parodi? Los rumores, que ya venían de redes sociales, se hicieron más públicos en América espectáculos. La conductora decidió contar que muchos le habían preguntado al respecto de la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi, pero ella no afirmó ni negó nada. Me han llegado como veinte mensajes diciendo que supuestamente Patricio y Luciana, taca taca taca, signo de separación, será verdad. ¿O es que no los ven juntos porque cada uno está en lugares diferentes? Lo sabremos muy pronto, comentó Jazmín Pinedo, sin imaginar la ola de comentarios que se generaría.